A ver, importante, leer skills, gente, ¿por qué? La primera skill esta, unitaried mete poison, la segunda, tratar a los ulti buffos, poison y silencio, la tercera, se pone buffo, tal, y a todos los enemigos, el ulti, si un enemigo tiene continuous damage, el poison, mete un 300% más de daño, por lo tanto ahí te one shotea, y estas skills, la primera, y la segunda, ataca sí o sí al que más speed tenga, entonces lo normal es que si vas con el William y el Ray, si le tiras el buffo de speed, va a atacar sí o sí al Ray. Los personajes, yo como los llevo, el Ray, yo lo llevo con doble ataque y el de crítico, más que nada para que sea un 5%, a mí me renta, para que sea menos, menos, menos RNG. El William, con 4 de speed, y, bueno, y lo demás da igual en realidad. La mimosa la llevo full ataque mágico, para que, bueno, full ataque, no, tengo que cambiárselo, porque he hecho el boss, diría. Este, un ataque mágico para que me los ponga full, porque si no me mata el Ray, y el RADES, tiene que ir con 4 de speed, que es lo que lleva, la novia. 4 de speed, para que vaya antes que Ray en el primer turno, y en el segundo, y pueda tirar la ulti. No, no, para que tire la ulti y no se me muera el Raya. Entiendo. Yo esto es que no lo puedo hacer, gente, porque yo no tengo a Raya. Se puede hacer con leech, pero si tienes un leech gordo, y mi leech no está muy gordo, la verdad. Ah, bueno, otra cosa que también, yo ahora mismo llevo el talento de no perder, bueno, que no me puedan debuffar si me deja a menos de X% de vida, que es de azul, para poder tirar la ulti de primeras. Entonces aquí, buffo, buffo. Aquí si no lo llevas con 4 de speed, o llevas al Raya con 2 de speed, tocho, va segundo, y no pilla el buffo de defensa. Luego aquí es tirar la segunda skill para alargarle los buffos a Raya. Y meterle más, correcto. Aquí se come la hostia. Aquí tiene el poison, lo único es que como el Raya tiene el buffo de speed y tal, actúa antes y se le va antes de que... De que tire la ulti. Entonces nunca van a one-sotearte en el primer turno. Ahí está el escudito. Otro buffito más. Y gracias a la barrera sobrevive. Aquí es básico para curar al Raya y ya está. Ahora en este turno, al Raya se eleva el poison. Y entonces la ulti de ahora no nos va a one-sotear, nos va a hacer poco daño, muy poco daño. Y a ver, aquí en realidad yo tengo que tirarle tal y como lo llevo, si no recuerdo mal, es buffo a la Noel para que pueda curar al Raya porque si no se me muere. Noel que es Mimosa. Sí. Mimosa, efectivamente. Mimosa, efectivamente. Si no me equivoco. Opega. Porque si no con esto me suele matar. Se baja Orbe. Esto buffo tal. Y bueno, al principio ahora es con la ulti. Ah no, me ha quitado. Se ha quitado Orbe, sí. En el siguiente se mata y ya está. Ya se lo queda tirar. La ulti del Raya. Bueno. Bueno, a uno de vida y vas y kill. Y sobrevive y todo. El crack. Ole. Oye, pues se ve bastante facilito y todo, eh. Sí, lo único es que hay que desbloquear la pasiva del air. Porque yo nada más empezar, cuando veía que solo atacaba al Raya, fue a ver por qué. Solo leí lo de que atacaba al tío con más speed. Entonces ya empecé a trabajar en torno a eso. Que por eso le puse más speed al Rades y tal. Luego me lo pasé, pero fue de pura casualidad. Al día siguiente, haciendo tries con Taki, me estaba one shoteando todo el rato la ulti. Y en plan, a ver, ¿por qué me estaba one shoteando si ayer solo me quitaba 20 a todos? No sé cuántos. Después de 20 tries. Se ve que no era por ningún tipo de los buffos que no me afectaban. Salimos, leímos lo del poison y fue ir jugando con los buffos y tal para el poison. Algo que hemos visto con Gombi y Hu esta mañana, que si tienes al Rades con dos dupes es una puta mierda. Porque si le tira el taunt, te mete el poison al Rades y el Rades no actúa antes y sí o sí te va a one shotear. Ah, te va a one shotear al Rades. Bueno, one shotea a todo el mundo. Pero el Rades como mantiene el poison, se te muere toda la party. Entonces, es una putada tener el Rades con dos dupes, por lo menos por lo que he visto con Gombi y Hu. Claro, si salta el RNG del taunt. Claro, la putada es si no te salta el primero, sigues, te salta en el segundo y palmas igualmente. Entonces es un poco... No mola, ¿no? Pero sí es tener en cuenta lo de que ataca el tío con más speed y... Y lo del poison. Y para la gente que no sepa por qué es Raya, es simple y llanamente porque Raya, la mecánica que tiene, es que cuantos más buffos tiene, más pega. Y si tienes la carta del Raya, goza. Porque en primer turno le quitas el buff, o sea, se lo robas y se lo quitas. Que el buffo que se pone es de un 34 o 38% de daño reducido. Entonces se lo quitas y luego le pegas la ulti y vas bastante... Mejor carta de Raya que la carta de daño al jefe. Yo diría, o sea... Yo diría que sí porque, o sea, mira el buffo que se pone, o sea... Si tú le tiras la ulti mientras tiene esto, es un damage rest del 38%. Si con la carta del Raya primer turno le quitas el buffo, es un buffo más que tienes y un buffo menos que tienes. No, es que yo me lo he pasado con la carta del jefe, pero bueno, mañana lo puedo probar con la carta de Raya. O sea, yo es que no la tengo. Pero... Es que yo no voy con ese equipo que hace, yo voy con Raya, Leach, Sally y Finral, o Valtos. Yo voy a matarlo en un turno. Yo con... A ver, encima con un turno que si le estás atacando en el mismo turno... Supongo que te será... Son dos. Más... O sea, es un turno de buffo y el segundo de... Hostia. Claro, pero el segundo turno sigue teniendo el buffo suyo. Sí, no se lo he quitado, claro, sí, sí. Entonces, a ver, yo entiendo que vas... Que vas a lograr matarlo más veces si le quitas el buffo. Sí, no, lo tengo, ya no lo había pensado. O sea, no había pensado en quitarle ese buffo. ¿Tú te mueres de vez en cuando? Fruto con este equipo y con la carta del Raya se lo ha hecho muy fácil esta mañana. Oye, ha visto que mucha gente se ha empezado a hacerse este buffo. Han pillado a los otros. O sea, que de puta madre. Sí, por eso... Hasta que se ha visto el... O sea... Me he tenido que comer yo todas las putas horas detrás, pero... Ya me imagino, ya. Sí, Fruto... Sabiendo lo que tiene que hacer, se lo ha hecho fácil. Chorley testeando un poco, pues se lo ha hecho. Con Bihu... Mejorando los personajes que tenía que daban bastante pena. Pues lo ha hecho fácil. Bueno, yo una cosa importante. Yo me lo he hecho porque al Raya lo he equipado a Ataque Mágico, no a Ataque Físico. Ya empezamos. No, no, no es coña, eh. Ya empezamos. O sea, le he metido... El equipo de mi Noel, que tiene 42 cartas de Ataque Mágico, se lo he metido al Raya. Pero eso es porque tienes un equipamiento de Ataque Físico que es la puta vergüenza. Eso es. Pero que para la gente que esté en ese mismo caso, que sepa que con Ataque Mágico también te lo puedes pasar. El único personaje que no puedes equipar, literalmente que no puedes equipar a un Ataque que no sea el Mágico es Ata. O sea, al Físico. Los demás, evidentemente, pues bueno, algo hace. Estoy de acuerdo, Yonki. Estoy de acuerdo. Me ha matado. Mira, lo que hizo el Gardo. Con Sally va muy bien con Ataque Mágico el Raya. Hombre, claro. Exacto. Es que Sally, al final, potencia mucho. Efe. Bueno, esta parte no la ponemos en el vídeo. No, que no le he tirado el bufo a la Noel. O sea, no le he tirado el bufo a la Mimosa. Entonces se me ha muerto el otro Suso. Nada, gente. Está bien, está bien. Guay. Ya está. Tenemos try. Ya os digo, yo este boss no me lo hago porque mi Lich es una puta mierda. Y mi Raya no existe. Entonces, pues se me complica. Yo me voy haciendo los otros dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!